Regada de frutas y la lavada de ollas, sin faltar el repertorio de zones blaseños. De la región del Istmo de Tehuantepec, se presenta la villa de San Blas Atempa y las velas de Santiago Apóstol. Tebarán, chelo, y ché, sana, ¿hasta dónde quieres ir para que te quieran más? Solo cruza el Daniveche y ahí la encontrarás, las señas lindas y hermosas, hijas del señor San Blas. Pueblos hermanos y distinguidos visitantes, reciban un cordial saludo de mi tierra, la villa de San Blas Atempa. En esta ocasión, traemos una muestra de nuestras velas, que son organizadas para dar paso a una de las festividades más importantes de nuestro pueblo. La fiesta en honor a Santiago Apóstol. Es aquí, en donde las mujeres portan con orgullo su hermoso traje regional, bailando y disfrutando al compás de la música. ¡Viva San Blas Atempa! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva la Galaguexa! ¡Viva San Blas Atempa! 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 Te quiero, linda sureña, y quiero estar siempre cerca de ti. Te adoro, linda trigueña, y no quiero que te alejes de mí. Estoy muy enamorado, y eso yo no lo puedo negar. Me tienes muy amarrado, y ya no puedo dejarte de amar. San Blaseña, tú eres mi ilusión, y la dueña de mi corazón. San Blas es donde tú estás, y yo quiero estar contigo en San Blas. Si algún día viniera el rencor, no sería por falta de amor. Seré nomás para ti, y tú vivirás. Seré nomás para mí. A ti te dedico este vals. A ti, mi reina Blaseña, y el Edén que te vio nacer. Mi vida, tú eres mujer. Ay, Blaseñita querida, vestida de hermosas flores. No, no te puedo perder, yo te quiero amar hasta la eternidad. Es tu fragancia, mujer, lo que me hace adorar a tu reina Blaseña. San Blas, dichoso has de ser, por tener jardín de mujeres, tan perfectas, tan perfectas como el sol, que brillan como resplandores. Es, ay, Blaseñita querida, sin ti yo me moriré. No, no te quiero perder, yo te quiero amar hasta la eternidad. Es tu fragancia, mujer, lo que me hace adorar a tu hermosa Blaseña. Es tu fragancia, mujer, lo que me hace adorar a tu hermosas. No, no te quiero perder, yo te quiero amar hasta la eternidad. Es tu fragancia, mujer, lo que me hace adorar. Etuben con Foreverюда. As tu hermosas Blaseña. A ti, hermosa Blaseña. A ti, hermosa Blaseña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!